Música Psicológicamente debes confiar en ti mismo y esa confianza debe de estar basada en hechos. Es decir, yo no me puedo volver loco para ponerme a hacer trading si no sé hacer trading, por mucho que tenga confianza en mí mismo, porque me va a meter una bofeta del mercado que voy a alucinar. Me saldrá uno bien, dos bien, si sigo la corriente en ese momento, sobre todo cuando he entrado en un momento en el que el mercado es positivo, claro, es muy fácil. Pero claro, ¿qué pasa cuando el mercado se da la vuelta? Que te hace bish, bish, bish y te quedas a cero. Entonces, por mucha confianza que tengas, no vale si no tienes conocimientos. Así que obtén lo primero y gánate lo segundo. Por esto los deportistas entrenan. Hay mucha gente que dice, no vale el trading, si no es con dinero de verdad. Falso. No vale entrenar para el fútbol, por ejemplo. Masculino. No vale. ¿Por qué? Voy a entrenar. Sí, qué maldad. Si cuando llegue el domingo va a ser lo mismo. No es lo mismo. No tiene nada que ver. Ni la presión del campo ni nada. Pero, pero, hay ciertos automatismos que sí, que sí funcionan. Sí funcionan. Y funcionan en cualquier cosa que entrenemos. Da igual. Lo que sea. Dicho esto, vamos a ver varios tips porque últimamente la cosa está un poco rara. Vamos a ver varios tips sobre seguridad. Vale. Ya llevas un tiempo en Bitcoin. Ya más o menos vas conociendo. Empiezas a comprar algo. Vas buscando esa libertad financiera que no existe, por cierto. Yo lo llamo independencia económica más que libertad financiera. Independencia del sistema. Bueno. Y el otro día me pasa más una cosa muy curiosa. Porque me dice un seguidor. Oye, yo es que estaba buscando un algo que le había pasado porque va a pasar o puede pasar. Estaba buscando un exchange sin KYC. Entré en uno. Todo bien. Manté 500 pavos. Y al día siguiente ya no estaba. A ver. El KYC es por tu seguridad y por la seguridad del dinero. No es para que nuestra tía, etc. sepa que estamos ahí. No, 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 no. No os confundáis. Si mañana te intentan robar las cuentas, ¿vale? Tienes tu DNI. Si mañana pierdes las claves, pierdes absolutamente todo, tienen tu DNI. Saben quién eres. Y te puedes identificar para recuperar esa cuenta. Si tú no has hecho KYC y tus fondos se van al carajo, pues pasa lo que pasa. Ah, es que usted. ¿Cómo que usted es pepito? Aquí pone algo. ¿Usted ha subido alguna documentación? No. Olvidaros que os quedáis sin pasta. ¿Vale? Entonces, eso de no voy a buscar un exchange sin KYC. Si dices, bueno, es que voy a hacer un paseillo de esos pues para hacer una acción distractoria. Venga, te lo compro. Pero un paseillo. No para trabajar con exchange. No seáis gilipollas, de verdad. No seáis tontos del culo. Porque es que, perdonad que os lo diga así, porque es que yo ya llevo tantos años diciendo lo mismo que me canso. Me canso, de verdad. Porque luego la mayoría ha venido llorando. Ay, ¿qué me ha pasado esto? Tío, jódete. Es un riesgo que tú has adquirido. Es igual que cuando vendes o compras Bitcoin de aquella manera. Pues es un riesgo que tú has adquirido. O cuando compras una altcoin X, pues es un riesgo que tú has adquirido. Lo adquieres tú. Punto. No le quieras echar la culpa a nadie. La culpa es tuya. Y el que ha hecho el tonto eres tú. Y esto es así. ¿Vale? Dicho esto, con el genio que me caracteriza con estas cosas, porque es que me ponéis, a veces que me ponéis, que es como pegarse contra un muro continuamente y un año y otro año y otro año. Bueno, usar primero contraseñas complejas. Aunque antes de usar contraseñas complejas, y yo se lo digo a todo el mundo. Oye, envíame tu email para tal, tal, tal. No pongas en tu email, Antoñito Cripto, Antoñito Master Cripto, Antoñito Soy la Polla Cripto, Antoñito Bitcoin Forever. Hay que ser tonto. O sea, lo primero que buscan, los rastreos, los rastreadores que te meten en tu ordenador, buscan eso. Buscan eso. Y tú tienes, Antoñito el mejor criptomaster del mundo, arroba gmail.com, con dos cojones. Pues, caca, fuera. Eso, fuera. La cuenta personal de email es para cosas personales. La cuenta de inversiones es otra cuenta aparte. Y puede ser, yo soy, tu chochete, un dos tres cuatro, arroba gmail.com. Lo que tú quieras, pero que no tenga nada que ver ni con inversiones, no con criptomaster. No, es que me llamo Éxito 2000. Jesús, de verdad. Pegaros un poquito, de verdad. O sea, no ha... El que tú tengas un nombre de emprendedor 27, no va a hacer que ganes dinero, de verdad. No va a hacer que ganes dinero. ¿Bien? Una carátula donde hay una cuenta regresiva con unos cinco minutos diciendo que empiece el stream. Si no da tiempo a conectar. Buena tarda. Buena tarda. Buena tarda. Buena tarda. Yo también sé hablar valencià, català o como lo quieras. Buena tarda. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que... Bueno, a ver cómo lo hago. No sé. Yo estoy aquí. No sé cómo hacerlo. Ya, al veré. Investigaré a ver cómo es esa cuenta regresiva. Y lo poco, ¿vale? Sin problema. No hay problema. Bueno, utilizar unas contraseñas que sean complejas, ¿vale? Esto es súper importante porque si no, bueno. Hay gente que hace trading con el móvil. Yo no estoy de acuerdo con eso. Para comprar en un momento dado hay ciertas wallets, ¿vale? Que están bien. De hecho, vamos a... Quiero enseñar a la gente nueva a comprar, a vender, a transferir de un sitio a otro bitcoin. En vídeos muy sencillos. Que ya hice hace años, pero vamos a repetirlos porque hay cosas nuevas también. Y bueno, pues... Aunque el procesamiento es exactamente el mismo. Pero bueno, lo haré. Vienen ya. O sea, vienen ya. Utilizar una wifi pública. Utilizar una wifi pública. Mirad. Ahora mismo hay algo que os venden todas las compañías baratas, ¿vale? Todas las compañías baratas que hay ahora mismo que te dicen no sé cuántos gigas, y el internet casa y todo eso, y con no sé cuántos móviles, las compañías que no son Vodafone, que no son Telefónica, ¿vale? Tienen algo que, resumiendo, ¿vale? Se llaman IPs compartidas. Es decir, tú tienes la misma IP que tiene tu vecino, el otro, el otro, el otro, el otro. Hay varias IPs. Hacerlo ver, ¿vale? Mirad a ver, mirad a ver eso, porque... Entonces, es casi como si fuera un wifi público. No es lo mismo, pero es bastante más inseguro. Entonces, bueno, tener cuidado con eso. Igual, el phishing el otro día, pues le pasó a alguien, ya lo puse en el canal, 800 euros, phishing, ¿vale? Phishing puro y duro. Simplemente busco un teléfono en internet, pensando que es una compañía, cuando llamo resulta que es una empresa que no es esa compañía, y tal. Entonces, cuando yo voy a un sitio web, yo tengo la costumbre de hacerlo desde hace muchos años, pero la mayoría de la gente, ya está. Y lo que pone arriba muchas veces no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, iros, ver que tiene el candadito, ver que realmente es esa, porque aunque tenga el candadito, ahora se gasta en la pasta, en el certificado, un guarro y ya está. ¿Vale? Que sea la web en la que queréis estar. Eso es algo... No, es que no lo veo en el móvil. Es que tengo que hacer un clic así para verlo. Vete a tomar por culo, coño. Hazlo. Dale clic, ¿vale? Y lo haces. Que no cuesta nada. Es que luego te cuesta mucha pasta y venís llorando. Entonces, no. ¡No! ¿Vale? No guardes tus criptomonedas en un exchange. ¿Por qué digo esto? En el exchange, lo que vayas a comprar, vender en ese momento, si es un swing trading, si es un trade rápido, ¿vale? Pero si estás almacenando para tiempo, no lo guardes en un exchange. Es preferible que lo guardes en una wallet, te vas a MyEtherWallet, por ejemplo, para Ethereum, te vas a blockchain.com y ya está. Y te coges una... Y haces una wallet fuera del sistema. O un paper wallet. O un ledger. Que, por cierto, dentro de nada, tenemos un sorteo para ese precio de Bitcoin, de fin de año. Un sorteo. Va a haber tres premios. De momento son tres. A lo mejor hay algo más, ¿vale? De momento son tres. Que será un ledger, será una plaquita de acero, será una camiseta también, de los CryptoSharks. De momento tengo esos tres premios. Seguramente vendrá alguno más. Estoy pegándole cuatro vueltas. en forma de, ya veremos, ¿no? De alguna suscripción, de alguna cosa. Ya veremos. Ya veremos a ver cómo lo hacemos. Pero bueno. Recuerda. La seguridad Bitcoin, la seguridad blockchain, generalmente, es alta, no, altísima. Normalmente, quitando alguna red un poco guarra, las redes no se han hackeado. No se han hackeado las redes. Lo que se han hackeado han sido los exchanges, los wallets. ¿Vale? MT-GOX, 850.000 bitcoins. Bitfinex, 120.000 bitcoins. Bitcoin IKA, 43.500 bitcoins. Bitstamp, 19.000 bitcoins. Binance, 7.000 bitcoins. Y sigue, y sigue, y sigue. No sabemos si muchos de esos, o alguno de esos cosillas, han sido apuestas, han sido sin querer, o han sido provocados, o han sido de dentro. La cuestión es que les han hackeado, les han robado, y por ende, pues bueno, algunos han respondido, otros están todavía pendientes de responder. Entonces, de verdad, lo que compres a largo plazo, un Ledger vale 4 perras, no sé si son 35 euros, o sea, nada. ¿Cuándo me compro un Ledger? Joder, pues cuando tenga más de 35 euros. Digo, eh, no sé, si vas a seguir en este mundo, si no. Ahora, importante, mantén tu máquina segura. Uno para trabajar, o para divertirte, otro, para hacer trading, para hacer tus compras. Eh, no tengo, no puedo. Pues en vez de comprarte una mierda de mil pavos, te compras dos ordenadores de 500. Si quieres estar en este mundo, tú mismo, tú mismo, ¿por qué os digo todo esto y por qué vuelvo a la seguridad? Aparte de que, bueno, está habiendo tela marinera, últimamente está apretando bastante el hackeo de todo, viene un mercado alcista, os van a atender con muchas cosas, tener mucho cuidado. en el mercado bajista están todos así un poquito tal. A medida que vaya llegando, esa euforia te hace confiar, ¿vale? En todos, en todos los sitios que tengas todos, incluida tu cuenta de Google. Yo sé que es un coñazo. Activa el segundo factor de autenticación. Esto es básico. Activa el segundo factor de autenticación. Yo recomiendo la aplicación Auti. Tenéis en el canal un vídeo sobre la misma. Auti con T-H-Y. Porque es bastante más sencilla de recuperar. Cualquier problema que tengas con Google Authenticator, te pegas de cabeza. No sé ahora cómo está la cosa, pero imagino que seguirá siendo muy similar. Importante. Mantén el patrimonio que tengas de criptomonedas en privado. Y en privado significa privado. Amigos, vecinos, conocidos. Aquí en el canal nadie sabe lo que yo tengo o dejo de tener. Puedo no tener absolutamente nada. Bueno, algún alumno algo ha visto. Pero algo. ¿Vale? O sea, de verdad. Conozco a uno que luego encima le echan la culpa a los demás. Que le roban. Le dejas tu ordenador con todas tus claves y toda tu exnovia. Subnormal. Y luego vienen las seis madres mías. En fin. Cuidado. Decía un profesor mío de la facultad que hay una diferencia. Un zoológico en casa. Decía este profesor que hay una diferencia enorme entre ser un paleto o ser un erudito en algo. Y normalmente suele ser saber leer. Y molestarse en leer. Entonces, una cosa súper importante y dolorosa de ser tu propio banco es esa cuenta del banco. Que son varias, cada una en diferentes monedas. Y encima ahora, con tantas redes que han salido, en las cuales, por ejemplo, yo puedo enviar USDT. repasar una y las veces que hagan falta cada transacción que hagáis. Que vaya a la dirección correcta. Hacernos demasiado a alguien que sabe mucho, 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 mucho de trading, de scalping, de inversiones. Se ha equivocado. Entonces, que si tú le vas a enviar a alguien o alguien te va a enviar a ti, que entre los dos tengáis claro la dirección, la red y la cantidad. Y los gastos. Que muchas veces, cabroncetes, enviáis dinero y los gastos me los como yo. Pero bueno, os perdono, porque os quiero. ¿Vale? Entonces, mirar, leer una, leer dos, leer tres veces, las que sean, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. ¿Vale? Y bueno, de momento, con estos tips de seguridad, creo que es importante, bueno, sobre todo, mantener un buen antivirus. ¿Vale? Un buen antivirus, no, un buen antivirus, más o menos, no hace falta que sea el mejor, el peor. Yo creo que Kaspersky, para mí, ¿vale? Luego habrá gente que diga, no, me gustaba este otro. Bueno, yo, por la experiencia, Kaspersky antivirus, creo que funciona bien. Funciona bastante bien para el tema del mercado cripto, que es un poco el que nos interesa. Bitdefender también, y es un poco, bueno, pues cada uno tiene sus precios. Entonces, bueno, ya utilizar el que, el que más, creo que Bitdefender es un poquito menos invasivo, ¿vale? Que Kaspersky. Pero bueno, al final, probar con uno, probar con otro, y tenerlo. El router de casa, tener activado el firewall, todo lo que podáis, ¿vale? porque bueno, pues al final, cualquier medida de seguridad, no está, no está de más, no está absolutamente de más, porque es súper, súper, súper importante. Bien, vamos a ver un, una noticia hoy, que yo creo que es muy, muy, muy relevante, muy relevante, para el mercado cripto, mucho más de lo que en principio podamos creer, y ese Bitcoin que está bajo presión, que tiene transacciones sin confirmar, y que, pues está generando también alguna que otra preocupación. Vamos a ver si esto es verdad, o no tanto. Comenzamos, por fin. Suscríbete y dale a la campanita. Muy bien, suscríbete y dale a la campanita. Bitcoin bajo presión, transacciones sin confirmar, y volatiliza en el mercado, volatilidad, una mierda para ellos, ¿vale? Porque volatiliza, hay bien poquita, yo no sé, hay veces que, que los titulares es para machacarlos, ¿no? Y Bitcoin bajo presión, transacciones sin confirmar, ¿qué pasa con las transacciones sin confirmar? Bueno, aquí, bueno, te ponen desde las transacciones sin confirmar, hasta las peticiones de los expertos, bueno, las peticiones de los expertos, que son las mismas que ya tenemos todos, o sea que, bueno, tampoco hay que ser muy experto para lo que están prediciendo, y hablando de que se encuentra, abrumada por aproximadamente 560.000 transacciones sin confirmar, no sin confirmar, sino que están en cola, es algo que es normal, que de vez en cuando pasa, con los mineros, y bueno, pues tienen que apretar, ¿qué pasa? Que el hype generado, en torno a ordinales, que hablaremos de el largo y tendido, y la acuñación del token BRC20, esa red Bitcoin, de contratos inteligentes, eso mola, eso es la hostia, bueno, pues están ahí, los mineros a tope, están quemando electricidad a punta para, y el tamaño, tiempo medio, ha aumentado de 10 minutos, que es el tipo de bloque normal, a 10,9 minutos, Dios mío, no puedo esperar, 50 segundos más, esto es un atasco que te mueres, en fin, que tienen que vender, pues esas cosas, ¿no? Por otra parte, Arthur Hayes, el CEO y cofundador de Bitmex, eran tres y quedan dos, no es que se haya muerto uno, que se fue, sino tuvieron unos problemas, y a tomar por saco, dice que el mercado alcista, que ya está en marcha, y se volverá más evidente, en los próximos 6 a 12 meses, joder, se ha estrujado el cerebro, madre mía, está bien, que por lo menos, diga, diga estas cosas, tan positivas, y tan guays, y bueno, pues que no sabe nadie, Arthur Hayes, tiene un buen exchange, eso está bien, eso sí, pero bueno, ahí está, estamos en una fase de consolidación, que ya sabemos, y te dicen, pues que iremos para arriba, o iremos para abajo, pues bueno, lo que ya hacemos, al final son probabilidades, resistencia 26-100, con rally, rally, hasta 27-120, es un rally, o, si perdemos los 25-400, que de momento, creo que no los hemos perdido, no sé qué ha pasado en estos segundos, a 24-7-80, 24-800, yo creo que un poquito menos, pero bueno, ahí cada uno, es un poquito lo que nos dicen, pero vamos, lo importante es el tema de las transacciones, de Bitcoin, para los que seáis más nuevos, no pasa absolutamente nada, es algo que es totalmente, normal, esos atascos dentro de la minería, y, notición, van, Coinbase, tiene la aprobación, para poder ofrecer, trading de futuros, en Estados Unidos, y ya, está poniendo, el ojo, en el mercado europeo, es decir, esto, empieza, ya, a ponerse serio, hay una cosa, que, yo creo que, sobre todo los nuevos, no os dais cuenta, porque ya, digamos, que habéis nacido, en el mundo cripto, con todo esto, ya, el ciclo pasado, era algo normal, y ver en un CNBC, en cualquier cadena económica, en las noticias, hablar, cripto, 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 o sea, es tremendo, es tremendo, esto, esto era algo, que, que no, que no nos podíamos, casi ni imaginar, o sea, esto es una locura, antes que, que un, que un medio, sacase una noticia de cripto, hacía que el precio subiera, hacía que el precio subiera, que un medio tradicional, hiciera esto, o sea, lo que, en el punto en el que estamos, es un punto, muy, 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 muy dulce, dicho esto, bitcoin, lo que te doy, te lo quito, el mismo movimiento que hizo aquí, lo hace aquí, y eso sin noticias, y sin nada de nada, o sea, que esto es una auténtica castaña, lo único positivo, que estamos manteniendo, que es, por ser positivos, pues la divergencia, que tenemos, vale, por un lado, versus la divergencia, que tenemos, por el otro, una baja, otro sube, si va rascando, bola, lo tonto, lo tonto, ni tan mal, lo malo, es que rasque bola, el precio se aburra, y haga, y nos lo llevamos para abajo, entonces, bueno, malo, lo malo, en cuanto al valor del precio, en cuanto al precio, no al valor, el valor es el mismo, el precio, el precio, pues bueno, sería abajo, es lo que buscamos, lo que queremos, lo que deseamos, pero no nos hace ni caso, joder, esto aburre, sí, pero es lo que tenemos, de momento, no tenemos mucho más que añadir a, al análisis de Bitcoin, sinceramente, ya no, no hay más chicha ni más limonada, me gustaría deciros más, pero es que no hay más, no hay más, hemos estado viendo estos días, varios valores que son importantes, fuera del mercado de Bitcoin, hay vida, mucha vida, más allá de Bitcoin, y muchas veces me preguntáis, oye, que no es que tú, eres cortoplacista, no, y mañana, os explicaré por qué, yo no soy cortoplacista, ni de lejos, ni de lejos, ningún, inversor inteligente, es cortoplacista, vale, pero voy a explicar, mañana, por qué, y mañana, porque me gusta que los sábados, sean días especiales, va a gustar, va a gustar, y aparte que tiene toda la lógica del mundo, evidentemente, si no, no lo haría, no lo haría, el total market, cae, 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 y qué pasa con la dominancia de Bitcoin, que también cae, dónde está siguiéndose la pasta, pues mirad, fijaros, una dominancia súper interesante, bueno, el USDC, está en el 2,5, está, está la dominancia, pues eso, que fijaros, cómo ha ido perdiendo, empieza a recuperarse un poquito, vale, ya veremos a ver, si sigue la misma tendencia, una tendencia similar a Bitcoin, y la de USDT, en el 8,18, wow, no, este, que era tan malo, que era tan desgraciado, que, pues mira dónde está, porque es el único que ha demostrado, de verdad, USDC, ya sabemos que es CIRCLE, que va a estar apoyado y respaldado, por grandes empresas, pero ahí es donde tenemos una clave importante, fijaros, el dinero, cómo se está manteniendo, cómo se está manteniendo en el sistema, eso es bueno, eso es muy bueno, el dinero que hay ahí, pero, ¿qué hace falta para que esto rompa? Dinero nuevo, dinero nuevo, sangre nueva, sangre que pringue, sobre todo, no en el mismo arranque, porque ahí no va a estar, va a estar ya cuando el mercado esté calentito, y es donde, pues va a haber los que al final pringan, y alguno de nosotros, que también, cuidado, tendremos alguna operación perdedora en ese momento, seguro, entonces esto es así, nadie sabe el momento exacto, de, en el que el mercado se va a dar la vuelta, y muchas veces que te pilla ahí a contrapi, dices un cochin 10, pero bueno, al final las cosas se superan, se aprende, y se sigue, pero bueno, que veáis que la dominancia del USDT está a tope, y bueno, pues el SDC ha perdido un huevo, ha perdido un montón, está ahí de capa caída, pero bueno, ya veremos a ver, ya veremos a ver si, cuando Bitcoin empiece a arrancar, y todo lo que hay alrededor de Coinbase, a ir con grandes inversores, lo apoyan o no lo apoyan, o deciden al final casarse con USDT, otra cosa interesante de hoy, que sí que me ha gustado, mogollón, ha sido este, Pax, 9.75, fijaros los menitos que lleva, mirad, ay que Dios mío, que me hunda, y que tal, hoy, pa, 9.75, el otro día, pimba, un 10%, aquí tuvo, fijaros, lo que tuvo, 50% en volatilidad, tremendo, vale, aquí hay una lucha importante, aquí una lucha muy, muy importante, entonces, estados atentos a los tokens, respaldo por los que, además que el otro día alguien me lo preguntaba, dice ahí, tendrá algo que ver con las que cobran del Estado aprovechando sus solares, te refieres a los mineros, a ver, lo que hablamos ayer, creo que fue, bueno, sí que es cierto que al apagar una gran cantidad de mineros por cobrar del Estado el mismo dinero que van a cobrar, evidentemente, hay menos transacciones, hay menos potencia de minado, ¿qué le vamos a hacer? es lo que hay, pero, o sea, al final, para que veáis cómo es la realidad del mundo, no, Bitcoin, la Biblia, y casi viene a salvarnos, y los mineros son la hostia, ya, pero es que los mineros son grandes empresas, y ya se han convertido en grandes empresas, ya no somos tú y yo que estábamos minando, con todos los ordenadores, yo no sé si alguno ha visto los reyes de minería que yo tenía, hasta que dejó de ser, bueno, pues factible el minar en casa, ahora esas empresas van a por dinero, y si el dinero se lo das, ¿para qué voy a encender los mineros? ¿para qué lo voy a desgastar? ¿para qué lo voy a achicharrar? no tiene sentido, ¿me pagas? pero eso ha sido en agosto, no sé si en estos días sí haciéndolo, pero si siguen haciéndolo, pues bueno, ya se pondrán al día, y cuando unos mineros no están trabajando, están trabajando otros, por eso yo no me preocuparía, pero bueno, sí que puede bajar un poquito la potencia de hash, a ver un poquito de retraso, y luego enseguida vuelven a ello, cuando, si Bitcoin tiene grandes caídas, hay algunos mineros que apagan, y bueno, pues también pasan esas cosillas, pero bueno, es lo que tenemos, bien, ¿qué más hay por aquí? ahí va, el dólar index, vamos a quitar todo el árbol de navidad, que tengo aquí encendido, y lo he dicho, esta mañana decía, no es como vaya el día, sino como termina, no como empieza, sino como acaba, y ahí está, subiendo al 1.05, después de haber dicho, me voy para abajo, pues no, me recupero, atentos a esto, que sorpresas te da la vida, la vida te da sorpresas, bueno, OGN, que estaba esta mañana bastante bien, al final retrocede, más o menos a la línea de tendencia, algo que es totalmente lógico y normal, ¿puede hacer algo parecido a esto? Puede hacerlo, si hace un doble techo, más o menos de ese tipo, pues es una cagadita, pero si aguanta y hace banderita, que pueda salir al alza, sería lo suyo, me alegraría, y enhorabuena los primeros, porque hay gente que ha cogido de ahí, pellizquitos, lead, un 16 y pico al alza, bien, haciendo una figura muy similar, o sea, si lo veis, salió una vez, se fue para abajo, y sale una segunda, lead, salió una vez, se fue para abajo, y sale una segunda, es bastante, bastante similar, velas también anda por aquí, con un 11%, intentando salir de la mierda en la que la metieron en su día, y yo dudo que vaya a salir, no sé, de momento no lo veo, lo tenía como un proyecto top en su momento, pero en el momento que, que, que con niños se acuesta, así que no puede ser, no puede ser, y bueno, pues CTR, CTLM, NKN, One Earth, un 241, que no está mal, a ver si recupera esa zonita, y es capaz de ir al siguiente punto, que tiene ahí pendiente, Coti, un 1,91, que vale la línea de tendencia que tenía, vamos a quitar esta, porque esto ya, avaría un poquitito, más o menos, toque, toque, a ver si termina de romper, y es capaz de hacerlo, porque la principal, esta principal que tenía, ya la rompió, ahora deberíamos hacer, lo siguiente, que es abanicarla, vale, vean que, que fue clavadita, tuvo, patinó por fuera, y ahora mismo, esta es la ideal, porque, hago esta, y no hago otra, vamos a, joder, a ver si me deja, aquí, ahí, un toque, dos toques, pasada, vale, bueno, pues vamos a ver, vamos a ver, qué tal, qué tal sigue, adelante, poco más que añadir, no hay mucho más que discutir, vale, o sea, está el mercado, un warring dongo, en la parte así, un poco guarra, tenemos a Amfi, bajando un 22%, lo normal, dentro de lo que tiene que hacer, creo que debería de caer, más o menos, hasta esta zona de los 7 y medio, un poquito más quizás, veis, este, un techo, otro techo, otro techo, otro techo, si esa zona de 7,27, 7,25, es buena, pues fantástico, lo vamos a ver, porque enseguida, tiene que retomar su senda, y además tenemos, veis, el RSI este acelerado, pues, si perderlo, si cayese hasta otra línea RSI, para mí sería compra, vale, Boson Protocol, también anda por ahí, XVS, que había estado subiendo, ayer también bastante, pues bueno, pierde un montón de fuelle, demasiado, debería de cerrar por encima, de la zona en la que está ahora mismo, aproximadamente, veis que, fue una zona de apoyo, de apoyo, de resistencia, de resistencia bastante, bueno, prolongada, con lo cual, debería de ser, una zona en la que, si a partir de ahí rebota, podríamos pensar, en ir a atacar otra vez, la línea de tendencia, ya un poquito más, sin condiciones, y con fuerza renovada, así que bueno, no me enrollo más, Bitcoin perdiendo el fuelle, a ver si es verdad, que lo pierde de una vez, porque estamos ya cansados, de que no haga nada, y yo para que no haga nada, yo prefiero que baje, y comprarlo más rápido, poder comprar más cantidad de Bitcoin, y a ser posible, enchufarle luego, una buena subida, que ya va quedando menos, no metamos la pata ahora, porque yo sé de alguno, que están dando en cortos, cuidado que te quemas, cuidado que si juegas con fuego, te quemas, vale, no juegues demasiado, y calcula bien, cosas pequeñitas, cantidades pequeñitas, chicos, chicas, lo que digo siempre, invertir como chacote, la guarda liquidez, y que la paciencia, os acompañe, chao, chao, mucha magia, mucha magia, y que la pe RPDW, no juegt. . . . . . . Gracias por ver el video.